Tenemos un problema muy grave en México de agua. Nos vamos a quedar sin agua, amigos. En el mes de noviembre, la CONAGUA afirmó que el sistema Kutzamala estaba en alerta roja. La Ciudad de México está cerca de vivir un escenario como el que atravesó Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en 2018, cuando una sequía severa llevó un racionamiento extremo del consumo de agua y que fue conocido como... Amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy estamos visitando una de las tantas presas de agua que se encuentran en el Estado de México. Es la empresa Madin. Queremos saber qué es lo que está pasando de su capacidad de almacenamiento de agua. Tenemos un problema muy grave en México de agua. Nos vamos a quedar sin agua, amigos. Entonces, vamos a ver. Dejen comentarios. Recuerden, soy el Vigos y vamos a conocer un poquito. ¡Gracias! El municipio de Atizapán de Zaragoza, amigos, es donde se encuentra esta presa. Menciona que se invirtió 13 millones de pesos para su recuperación. Pero lo que no están de acuerdo los ciudadanos de aquí, de la presa Madin, es de que supuestamente se están llevando el agua a la Ciudad de México y no están abasteciendo principalmente al municipio. Bajo las condiciones de sequía que se están presentando, amigos, el Conagua, el gobierno del Estado de México y la Ciudad de México construyeron una segunda planta potabilizadora aquí en Presa Madin para abastecer las necesidades de los ciudadanos. Según la información de Conagua, se supone que estas dos potabilizadoras, Madin 1 y Madin 2, iban a generar mil litros por segundo en la temporada de lluvias y eso iba a abastecer a las 12 entidades, al Estado de México y a la Ciudad de México. Podemos ver que hay unos caballos en la orilla de la presa. No sabemos realmente cuál es el nivel que debe de tener esta presa. Tiene ahorita un 80%, pero visiblemente o visualmente no podemos identificar hasta dónde debe de estar. Tenemos que hacer mucha conciencia, ¿no? Porque se está acabando el agua y algunas alcaldías no tienen agua en la Ciudad de México y en el Estado de México, por ejemplo, en Catepec, siempre tiene problemas de agua. En Naucalpan también tiene algunas zonas, ¿no? Entonces, pues hay que concientizar un poquito, hay que hacer algo de nuestro lado para que no nos acabemos ese líquido tan vital que tenemos para vivir. ¡Gracias! 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 Se supone que con la inversión de los 13 millones de pesos, el compromiso que tenían las entidades federales y estatales es que iba a aumentar el caudal de esta presa, lo cual no ha sucedido. Aquí podemos ver, al fondo vean. Yo he visto actualmente que cada vez los ciudadanos son más conscientes, pero creo que necesitamos reforzar esa parte. No desperdiciemos el agua. Si nos vamos a bañar en lo que sale el agua caliente, pongamos una cubeta para que esa la usemos para el inodoro o con el agua que hacemos limpieza en la casa, con esa misma tal vez podemos echarle agua a las plantitas. No sé, hay muchas formas de reciclar el agua. Hagamos algo importante, amigos. Nos vamos a quedar sin agua y la vamos a pasar muy mal. Amigos, llegamos al final del video. Ojalá les haya gustado. Venimos aquí al Estado de México. Es importante que ahorremos agua. Si no, nos vamos a morir de ese líquido tan vital. Gracias por vernos. Déjale harto amor. Y nos vemos al siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!